La temporada de oferta ya inició en algunos establecimientos, como parte del Viernes Negro o Black Friday, y la Defensoría del Consumidor inició un plan desde este lunes hasta el 26 de noviembre. El objetivo principal es verificar que todos los establecimientos cumplan con la ley del consumidor. Esta labor de inspección, de verificación y la de atención a los ciudadanos se concentra mayoritariamente entre 10 municipios que son los que tienen la mayor concentración de actividad comercial en esta temporada. Como parte de este plan los consumidores pueden acudir al número 910, a las redes sociales y a la página web de la Defensoría www.defensoría.gov.es. Las denuncias en lo que va de este año han logrado resolver muchos casos a favor de los afectados. En este año hemos tenido una recuperación en favor de los consumidores de 6.5 millones de dólares, es decir, es uno de los años en los cuales más beneficios hemos obtenido para los consumidores porque muchos cobros, cargos aplicados indebidamente, muchos aspectos en los cuales se había incumplido la ley. La población avala la iniciativa de la Defensoría, ya que aseguran eso les da garantías de que se respetarán sus derechos como consumidores. Hoy en día como nos cuesta ganar el dinero y es para que también nosotros como pueblo salvadoreño estemos también pendientes de revisar. Muchas veces uno termina pagando muchísimo más de lo que realmente es el precio o el valor del artículo, digamos en este caso el celular o lo que sea, un electrodoméstico o lo que sea. Las promociones tienen que ser claras, mostrar el porcentaje real de descuento y proporcionar la información que el cliente solicite. También evitarse de la publicidad engañosa y otras tácticas que violen la ley con el fin de atraer compradores. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.